El experto en Derecho al Consumidor, Juan Carlos López, manifiesta que actualmente no hay un marco legal a que permita aplicar medidas contra conductores de vehículos particulares que brindan servicio de taxi a través de aplicaciones. El usuario que considera que puede tener un buen viaje, mejor precio, comodidad, y aunque pague el precio que tenga que pagar, con un modelo casi tarifario, eso está en el derecho que considere. Se han venido planteando determinadas quejas, que realmente en nuestro caso tal vez no tiene un punto de confirmación, sin embargo la queja está de que a las personas las detienen, el ITRAGMA quiere aplicar multas o sanciones a las personas que utilizan los conductores objetivamente, pero el ITRAGMA no tiene mayor facultad ahí, el ITRAGMA va a regular, va a fiscalizar, mientras no haya una reforma a la ley o una normativa o reglamento, directamente va a sancionar a aquel que tenga una concesión y esté operando. Tampoco no establece el marco legal de que va a sancionar a aquellas personas que tienen vehículos taxi y que en su tiempo libre pueda, o en su tiempo que no esté determinado por la sucesión de un horario, realmente va a utilizar un servicio de taxi con estos modelos de aplicación. Entonces, lo que sí se debe verificar, cuál va a ser la trascendencia. Recordemos también que el tema de que los usuarios definan dónde montarse, eso tiene que ver con derechos de competencia exclusivamente. Asimismo, López considera que los taxistas resienten este servicio porque los conductores no pagan concesiones anuales a las autoridades correspondientes. Lo que veo detrás de esto es que realmente a las cooperativas les molesta porque obviamente las cooperativas pagan un dinero por concesión anual, mensual o el tiempo que sea considerado. Es probable que eso sea el tema medular del asunto y realmente el Eritragma siente un modelo de presión también en este sentido. Pero más allá del tema de la competitividad, creo que realmente lo que se debe hacer es reglamentarse, modificarse o cambiar al menos un tipo de estructura. Si va a ser el Eritragma el que va a sancionar, si va a haber una institución adicional. Recordemos que aquí hay una empresa constituida en la mayoría de los casos, o sea, no es que haya una aplicación y simplemente no hay un soporte jurídico, hay una empresa que responde, se entiende porque hace uso de esa aplicación como tal. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.